Le damos la palabra al diputado José Núñez de Santa Fe. Hola, buenas tardes. Gracias, Sole. Un gusto, Mario, la primera vez que hablo contigo y realmente quiero darte la bienvenida y aparte muy contento porque sé que sos un conocedor del tema de mutuales y cooperativas y creo que vamos a poder hacer un gran trabajo juntos. Como bien lo decías en tu introducción, en este momento tan difícil que está viviendo la Argentina y que nos necesita a todos unidos. Y como yo también vengo trabajando hace muchos años con el tema de mutuales, porque mi pueblo, mi primer empleo fue una mutual, así que conozco el rol social que desempeñan las mutuales en el interior de las provincias, ¿no? Fundamentalmente en lugares donde a veces ni los bancos llegan, pero sí hay una mutual que está ahí para ayudar y colaborar. Y que además los recursos que genera esa mutual están volcados en muchos casos, en la mayoría, en el tema de los clubes que ayudan mucho a que los clubes sean sustentables. Si no, no habría otra manera de poder bancar a esos clubes. Así que cumple un rol que para mí es fundamental. Dicho esto, también son los que más conocen a las pymes del interior. Por eso una de mis preguntas, que la mandé por escrito, pero que también te la digo por acá, es que sería importante que puedan acceder al certificado PYME, las mutuales, las cooperativas, y que puedan acceder a los créditos del 24% anual, que son los que más rápido pueden dar respuestas a las pymes y a los comercios que tan mal la están pasando en el interior de nuestra provincia. Yo soy de la provincia de Santa Fe, que no lo aclaré antes. Así que, y ya que estás dentro, la mutual es tan englobada dentro del Ministerio de la Producción, es algo que yo fui trabajando durante los anteriores cuatro años para ver si podíamos dar créditos de inversión productiva. Ahora sería una gran oportunidad para que podamos, desde las mutuales y de las cooperativas de crédito, fundamentalmente acceder a la línea de financiamiento para poder represtar ese dinero a las pymes locales. Por otro lado, también es importante que se le pueda, como mutuales o como cooperativas, también acceder a esas tasas, porque también tienen problemáticas de pago de salario, de pago de funcionamiento por el parate que está ocasionando la pandemia. Otro tema que presenté hace más o menos 10 o 12 días es un proyecto para que las mutuales y las cooperativas, los clubes, las fundaciones, también accedan al programa de REPRO, que da el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque también se le está haciendo dificultoso. Los clubes ya han avanzado y vi que la Secretaría de Deportes ha incorporado, por un mes por lo menos, pero nosotros aspiramos a que sea por un tiempo más prolongado, por lo menos el que dure la pandemia, y a lo mejor por algunos meses más, para que los clubes no tengan que cerrarse, y bueno, y también poder ayudar a aquellas mutuales y cooperativas que lo necesiten, que yo estoy seguro, por lo que he hablado, que muchos van a necesitar de esa herramienta. Así que es otra pregunta que te dejo. Y la tercera pregunta, y última, no me quiero abusar de la cantidad de preguntas, es que hay una resolución, la 4.157 del 2017, que es para el pago en efectivo de un monto de 10.000 pesos, que no totalmente es actualizado ese monto. Para mí habría que aumentarlo, esto es un pedido que inclusive que han hecho, que hacen las mutuales constantemente. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten y para trabajar en equipo. Muchas gracias diputado.